Me llamo Hernán Palazzo, tengo 19 años, soy piloto profesional de TC Pista, soy de acá de Pinamar. Desde los 7 años empecé a correr en karting, a mi papá me empezó a acompañar y bueno, justamente en este pedazo de asfalto, que para mí era una super pista, comencé a practicar. Veníamos siempre antes de que yo vaya a la escuela, me traía un ratito antes para practicar un poco. De chiquito siempre miraba las carreras y bueno, quería subirme a un karting o a lo que sea. Me empezaron a traer acá y ya no quise parar más. Mi primera carrera fue en Marreplata, no me acuerdo que me fue bien, me ilusioné y de ahí fui a poquito, quedé haciendo un poco en el karting y bueno, capaz que no tomás conciencia de muchas cosas y lo único que haces es disfrutar lo que estás haciendo y bueno, sentís un poco más la responsabilidad de que tenés que pensar muchas cosas arriba del auto, como la puesta a punto o hacer maniobras correctas porque estás en muy alto nivel y no podés cometer los errores que cometías. Las expectativas siempre fueron llegar al TC y bueno, de a poquito vamos encaminando a eso. El año pasado peleamos el campeonato de TC Maura, pero bueno, por las circunstancias de las cosas de carrera no se nos dio, pero estábamos casi un pasito para que se nos dé el pase directo al TC. No se pudo hacer cara que está en el TC. Tenés que siempre ir bien rápido, entender el auto y sobre todo, además de ir rápido, pensar lo que va haciendo el auto para transmitir al equipo. Cuando yo fui ascendiendo de categoría, miro como al mejor de esa categoría y es como que lo absorbo, como que intento decir, bueno, qué hace este chico para andar también acá y hasta me intento preparar mucho mejor y bueno, es una categoría donde nunca corrí, no sé cómo me caerá en el sentido de cómo andaré, pero yo lo único que sé es que miro muchas cámaras, hago simulador y bueno, me tengo mucha confianza y tengo que concentrarme en lo mío, en poner bien rápido para mí el auto y estar bien con mi equipo. Es muy importante tener un buen equipo atrás, son 60% el piloto y 40% el auto. Mi primer podio fue en el 2018, fue muy lindo, fue podio ganando. Me focalicé mucho en lo que yo quería y en lo que yo podía con los pies sobre la tierra. Trabajé mucho y bueno, este es un deporte donde es confiar en vos mismo y bueno, confío en mí, en Dios y voy a lo que me dejo, nunca dejo que me sobre nada, por lo menos arriba del auto. Primeramente agradecido por siempre el apoyo, por acompañarme y bueno, todos los que se sumen, este es un proyecto re lindo, estamos ya a un pasito del TC, vamos por mucho más.